Hola a todos, aquí en las crónicas vidalianas, y hoy nos invitaron a un evento especial de KTM, es la marca de unas motos bien bonitas, les vamos a poner el link, no nos están patrocinando, no es patrocinio, pero nos invitaba un amigo al evento, y pues está bien interesante, de hecho, al parecer va a haber un pequeño show aquí de animales interesantes, reptilitos, le van a ver, le van a ver, entonces, no, yo no lo voy a tocar, pero bueno, ese es el rollo hoy, así que acompáñenos en la crónica del día. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con ellos? Entonces, es una pequeña capacitación, y lo más importante es que ustedes hagan preguntas, porque hay mucha mala información que nos deja hacia estos animales, ¿verdad? Entonces, si quieren decir eso, voy a empezar con los arácnios, ¿Tiene igual la especie que hay que hacer en varios lugares? Y tiene muy mala reputación, ¿será que las caráctulas son venenosas? Sí, ¿no? Todas, todas son venenosas, pero yo lo que les quiero preguntar es que, ¿será que su veneno es peligroso como para pasar a las personas? Mucha gente piensa de eso, pero se hagan de cuenta, no sé si hayan ido a una vez, o una vez, ¿para quién una vez? Bueno, yo creo que a todos, y el efecto que tienen que tratar de pasar cerca de ustedes, y si alguien la quiere tocar, ah, una cosa, hoy van a poder tocar ciertos animales, pues, con seguridad, ¿verdad? Entonces, miren, pues, yo voy a pasar cerca y si alguien la quiere te salga, me levanta la mano y con un dedo duro, y esta parte, se llama cefalotórax, porque es la unión de la cabeza con el tórax, y esta parte de abajo se llama abdomen, si la tocan del abdomen tiene que ser suave porque es el punto de él, si se me llega a caer de esta altura, se le revienta el abdomen, no coja una y se muere, ¿verdad? Entonces, empezar de acá y terminar acá, ¿verdad? Desde acá la pueden tocar sin ningún problema. La Carlita tocando la Itzy Itzy Spider. No, o sea, yo paso, pero yo me voy a quedar aquí, voy a quedar desmayado. ¡Qué divino! ¿Dónde es que tienen los... Aquí están los cromones, con estos muertos, o sea, ahí está, pero tiene que doblarse para poder morderla, ¿verdad? Y aquí es imposible. Voy a tocar una Itzy Itzy, que estaba muy suave. ¿Qué te pareció la Itzy Itzy, Carlita? Linda, preciosa, me encanta. No, no, gracias, paso, gracias, buena onda. Estaba interesante. ¿Era venenosa o no era venenosa, Carlita? Sí, son venenosas, pero no el veneno de una de esas, de una trántula no te puede hacer nada. O sea, me duele, pero... A mí me mata sin veneno. ¿Quién es? El susto. Estaba interesante, estaba grandota más. Vamos a ver. Hay más cositas, ¿no? Sí, ahí está. Yo no sé qué ahí está. Ahí dentro de esa caja. En esa caja verde hay un montón de animales misteriosos. Esta es como la maleta de... ¿Cómo se llama la película esta? ¿Cómo era Amazing Beasts? ¿O Incredible Beasts? ¿O cómo era la cosa? Sí, Amazing Beasts and Where to Find? Una cosa, sí, no me recuerdo. Eso pone el nombre. Pero vamos a ver qué otra cosa hay. Son las filitas. Pero hay más grandes. Ah, sí. Esta es más grande. Esta puede llegar a ser más grande que humanos. Esta especie es... ¿Cuánto vive una de esas? La hembra está a 35 años. Un macho de 1 a 8 según sea la especie. ¿Y esta cómo se llama? Este es un pitón bola. ¿Pitón bola? Este es de Sudáfrica. Ajá. Y tenemos a Carlita en acción con el pitón bola. No es venenoso, sino que es constrictor. Ah, es constrictora. A esa sí me atrevo a tocarla. Ah, la no va a ser mucho. Y se alifesta principalmente de roedores, ratas y ratones. Pero esta es pequeñita. Me atrevié a mirar esta. Bueno, no está tan pequeñita. El tamaño está... ¿Dónde está ahí? Sí. Este es de Sudáfrica. ¿Este es de Sudáfrica? No. El Burmín. ¿Este es de la... ¿Este es un reclus? ¿Este es... 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 Entonces era una boa... ¿Qué? ¿Este es... ¿Este es... ¿Este es... ¿Este es de Sudáfrica? Era pequeñita. Era una bebé de un metro. Solo un metro. Más. ¿Este es de los roedores? ¿Este es de los roedores? Estaba interesante. Estaba suavecita. La piel muy suave. Se sentía como que estuviera tocando... Un par de botas. O una billetera. No, no mentiras. No, sí estaba suave. Estaba suave. Estaba interesante. Ese fue el segundo... Animal que nos dejaron tocar hoy. Empezamos por una... Tarántula. Que ahí sí paso. Se no la toco. Pero que ahorita sí la toco. Y pasamos ahora con... La culebra. O sea, que otros no sacan acá. ¿Cómo se llama? Como que le tocaran... Un par de búsquete. Leopardo. Este es de Irak. Afganistán. Un par de búsquete. Leopardo. Es un gecko leopardo. Se llama ese. Gecko leopardo. Pero este no se pega. No. Este es de la familia de los varidades. Que son del 100%. El 2% de gecko. Son esos. Y estos tienen párpados. Todos los demás gecko no tienen párpados. En serio. Se limpian las lenguas en un palo. Ay, que mochila. ¿Cómo que no? Este es bien tranquilo. Que belleza. ¿Y por qué se pone esa última cola? Nada. Porque almacena la grasa. O sea, la comía en forma de grasa natural. Es una esposa. Y la puede botar si la agarra la cola hacia algo fuerte. La púrde. No. Gracias. Listo. Acá ahorita tocando al gecko leopardo. Están las patas que divinas. Y este como que siempre estuviera riendo. Esa es la del anuncio. Esa es la del anuncio de gecko. Ay. Es un gecko leopardo. Gecko leopardo. Gecko muy sonido. Es un gecko. Un gecko leopardo. Y la púrde. Y la púrde. Bueno. Esta. si la está agarrando con un instrumento ahí misterioso es porque es algo un poco más peligroso. ¿Esa no se toca? Ah, esta sí es venenosa. Miren, esta la encuentran en Cobán. Y esta sí es venenosa. Miren, por eso la están agarrando así. ¿Qué es lo que dice? La figura que me vende es la forma de cabeza. Ah, dice que la seña es porque la cabeza es en forma de diamante. Dice Carlita. Triangular. Ahí me está viendo. Para que se desciende. La cara que vende es la cabeza. Es una de las leas. ¿Sabes qué es la de las leas que me gustan los poporones? Ah, jajajajaja. ¿Qué te doy? Te comparto. Estas ya lo vieron, pero no lo tocaron todos luego. Aquí va a sacar otra. Esta, wow, esta no es. Esta no es culebra. ¿Cómo se llama? Ticinco de lengua. Australiana. Esa no es caliente. Miren, ahí está. Esta Carlita tocando. Todo lo toca. Vete a tocar todos los animalitos. Esto es un grupo de calderas. Están todos pequeños. Están todos pequeños. Están todos pequeños. Es una camiseta de burra Si, pero es una camiseta Wow esta grandota Es de Australia Australia es de Guinea Si esta es un tamaño adulto Así es largo el brazo Si miren para que se hagan una idea del tamaño Si esta grande es largo el brazo Si abrió los ojos Esta despertando Si Alla desperto Tiene una linda linguita Que se pone mas azul que el cano Ah ok Si Que esta con el insecto? Es unígola Un insecto, fruta, semillas, plantas, arme Bueno aqui tiene una mas grande Miren Esta como se llama? Este es un vito calvino Wow Ahí tienen a Carlita Miren el tamaño de eso Miren el tamaño de eso Miren Esto es un woman Cualquier Miren el tamaño de eso ¿Vale? No? Si No hay una mía No hay otra No hay otra Miren la espalda Esta es la prueba de que antes tenían patas, mira, se dice que todos la tienen y que ahí fueron reduciendo sus patitas para darse a los ejercicios de pibilla. Entonces ya tocaste una purévera inmensa, ¿qué se olvidó cómo se llama? Una no sé qué albina. Que tenía todavía restos de patas atrás, ¿qué eran esos bolones? Los bolones que son la señal de que hace un millón de años todavía tenían pasitas, pero se estuvieron reduciendo o cayendo para adaptarse a los espacios. Y aparte una tremenda lagartija que también estaba bien suave. Entonces ahí vamos. Yo creo que ese era el último, pero vamos a ver si hay otro. Estoy aquí para servirles a todos ustedes. Entonces todo el equipo KTM Guatemala está aquí para servirles a todos ustedes. Hoy les hemos preparado una película filmada, producida 100% en Guatemala por Citric Studios. Esperamos que lo gocen, que la aprecien, que conozcan la nueva 790. Bienvenidos. Muy bueno, muy bueno. Entonces ya salimos de eso y estamos aquí ahorita en el momento de la cocida. Aquí está Carlita ahí entrándole, nos lo vamos a sacar y estamos comiendo. Bueno, nos dieron unos como panitos, brocheta, brocheta es el nombre oficial, pero nosotros le decimos panitos con algo. Aquí tenemos deditos de queso y un postre aquí de zanahoria. Carlita solo agarró deditos de queso, no sé por qué. ¿Cuál es la de brochetas? Hace mucho pan. Y aquí está la moto, miren. Bueno, aquí me la cubrirán ahorita. Le vamos a entrar aquí a las brochetas y entonces voy a ir a ver la moto para que la vean. Porque sí está muy buena, está bonita para que la conozcan. ¡Gracias! 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 y de tarántulas espero les haya gustado fue un video bastante rápido, corto de este evento que nos invitaron nos invitó Citric Media que fue quien hizo el video que como les digo no grabé porque no sé si hay temas ahí de copyright si de repente ponen disponible el video público pues se los pongo ahí hay un video de la moto que fue el que vieron hace un ratito la moto está muy bonita yo no manejo moto pero me dieron ganas y estuvieron bonitas entonces si les gustó denle like suscríbanse, compártanlo digan a sus amigos que se suscriban y pues eso es todo esto fue grabado en Cinema Bistro de Fontabella, Plaza Fontabella Plaza Fontabella en la zona 10 hasta llega, nos miramos en el próximo bye ChauEuro Chau 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 Gracias por ver el video.